Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, miren ahí Nayeli que le está haciendo ahí al chiquito panchón Ahora les estamos mostrando como estamos aquí amigos, Nayeli ahí le está masajeando los camotes Le decimos nosotros las pantorrillas o cosas, a ver como se dice, dice que le duelen sus patas, ahí le está masajeando Que se le relaje dice el músculo, dice Hola Nayeli Hola Miren como estamos ahora aquí Hoy si hay un verdadero desastre aquí en la casa Miren como tenemos la base de la cama ahí cubriendo la ventana porque se congela la ventana Y para que no se nos meta tanto frío porque como no hay luz Ahí la base de la cama nos cubre un poco el agua de la ventana Porque no hay luz, no hay nada y hay mucho frío Y aquí tenemos como un montón de sábanas para aguantar el frío Aquí la estamos pasando Ay, me estaba comiendo un manguito, ya me llené Les voy a, ay Les voy a enseñar como estamos ahora aquí en la cocina Miren pues Ahorita aquí estamos Aquí si nos estamos arriesgando a tantas cosas Está un poco oscuro porque como les digo no hay luz Aquí tengo mi cilindro O tambo O no sé como le dicen Aquí está Y aquí tengo mi estufa Miren ahí he estado cocinando porque como Como les digo no hay luz Y pues así Ahí andamos guardando agua también Tengo mis garrafones ahí donde logré guardar un poco de agua Porque Porque me imaginé desde que se fue la luz Ahí este Alberto también dijo de que Que tal vez se iba a ir el agua también Porque como se iba la Se iba la luz Y pues aquí andamos ahorita Este así En oscuras Pero lo importante es de que Que bueno de que gracias a Dios Este siempre mantengo mi estufa Y mi cilindro Para cuando cocino a veces que hago tamales O así Y la mantengo ahí con Con gas y todo Y aquí Este ahí alguien estaba molestando Que dijo que como hacíamos si no había Si no había agua Dijo miren Ahí está mi Yo aparte agua también Aquí está Para el baño Y pues ahí este Estamos guardando para Para ocupar en el baño Y para También este cepillarnos en la mañana Tenemos ahí aparte Y pues así es como Como estamos aquí Este Sobreviviendo estos Este Tiempecito De que Ya que pues aquí en Texas No No es este Normal verdad De que pase esto Entonces pues como que Aquí afuera está bien Un frío Está oscuro Y pues Aquí no Como que No estamos capacitados Para eso Entonces Se fue la energía Se fue el agua Se fue todo Pero Aquí andamos Así Ahí tenemos Más maseca Otro garrafón de agua Gracias a Dios Este Al más no haber que comer Con que hayan tortillitas Gracias a Dios Tenemos todo Porque Las tiendas se mantienen Estaban cerradas Vamos a ver Que está haciendo Nayel Le tocó desarmar su cama Miren donde tiene parada La base Nayeli Ajá Ay si como anda Ahí Nayeli Toda Como andas Nayelo Nayelo Murido Que estás haciendo Ahí Yo la miré Mira Agua Jajaja 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 Que le machuca La espalda Dice ¿Usted? Jajaja 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 Vamos a masajear La espalda Ahorita Aquí Al chiquito Panchón Dice Que quiere Que se masaje Miren pues Aquí se hacen Masajes especiales Miren pues Estos masajes No Ya no los miran En ningún lado Aquí son Son únicos Son únicos Y a esto Nos dedicamos En los tiempos libres Jajaja 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 El teléfono Con el flash del teléfono Con el flash del teléfono Aquí El masaje lo hacemos entre las dos con Nayel Ahí hizo el de las piernas Jajaja Y ahí he estado compartiendo algunos videos amigos Porque Este Hubo un rato de que vino la luz Por un momento Entonces cuando la luz vino Aproveche a A Programar unos videitos Ahí Por eso es que Pude compartirles Porque No hay ni buena cobertura Tampoco Lo bueno es que Gracias a Dios Aunque sea Por un momento Vino la energía Y Logramos cargar los teléfonos Y pues Se encendió el wifi Y entonces Ya logré programar unos videos Ahí estaban diciendo Algunos de que Que nos quejaban De que Bien poquito Bien poquito Hielo y nieve Había caído aquí Que en otros lugares Es más Más fuerte Pero pues Por ahí son lugares Donde siempre pasa En cambio aquí no Aquí no estamos Acostumbrados Ni Ni capacitados Para Para eso Entonces Se fue la energía Y el agua Pero pues ¿Aquí? ¿Aquí? Saluditos a todos Los que ven nuestros videos Bendiciones para todos Déjenos su like Su comentario Miren donde tiene Nayeli A ver a su muñeco Salud Che Yo muñeco Le digo Arrinconado Porque le tiene miedo ¿Por qué no lo tienes ahí con vos? Está muy grande Está muy grandote Le tiene miedo Adiós Nayeli Pero ni ver Para acá ¿Quiere? Me jodan los asiles Ok Bye amigos Nos vemos en un próximo video Aquí les Les quise compartir Este pequeño video Nomás Para que Que miren Como andamos Por aquí ahorita Bye amigos Estoy ahí todo Destripado Ok Nos vemos en un próximo video Amigos Adiós En serio Espero que se repita Sí claro Quiero seguir saliendo Contigo Adiós